No, 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 no. Un saludo muy especial para todas las madres que también hacen la labor de padres. Un beso para todas ellas que sacaron adelante a sus hijos y que los están sacando adelante ahora como mi madre. Mamita, te amo mucho. Gracias porque soy lo que soy por ti. Y a ti papá, si me estás viendo, feliz día, donde quiera que estés. Bueno, yo tengo muchas anécdotas con mi padre, todos en familia, porque nos gustaba viajar muchísimo por el país. Y en uno de los viajes me acuerdo cuando estábamos yendo camino al norte por Pativilca, así que llegando a la casa de nuestro libertador Simón Bolívar, me dijo, hijita, mira, esta es la casa de Simón Bolívar, que es uno de nuestros más grandes libertadores del Perú. Y yo le dije, bueno, imagínense una niña explicándole de 6, 7 años que te hablan de Simón Bolívar, yo creía que era uno de mis tíos, así que le dije, bueno, papi, hay que bajar a saludar al tío Simón Bolívar. Y me dijo, no, hijita, ya falleció. Y yo le dije, ¿que ya murió? Lamentablemente no lo tengo cerca de hace 10 años, pero yo sé que él me acompaña, tanto a mi madre como a mí, todos los días de mi vida. De verdad te deseo, de donde estés, papito, feliz Día del Padre, a todos los padres del Perú, y también a las madres como la mía, que también son padres. Feliz Día. Bueno, simplemente saludar a mi padre, que está lejos, está allá en Estados Unidos ya por buen tiempo. Lo que puedo recordar de mi papá es que nos llevaba, no tenía mucho tiempo para nosotros, somos tres, dos mujeres y Johnny Pacheco, ya, entonces, los domingos siempre era su día libre, nos llevaba a comer pollito, nos llevaba a los juegos mecánicos. Espero que cuando él esté aquí en Perú, mis tíos ya no hablen mal de mí, ¿no? Simplemente que digan, Gin es el orgullo de la familia, ¿no? De nosotros, de los Yatas Torres, ¿no? Y también un saludo para mis hijos, que los extraño, y muy pronto voy a estar con ellos. Un beso para ellos y para mi padre. Definitivamente esta fecha es muy conmovedora para mí y para mi padre. Bueno, yo en lo particular tengo también muchas anécdotas, quisiera poder contar todas, pero bueno, me acuerdo muy claramente que en un día como hoy, que es el Día del Padre, fui a visitar a mi papá con mi niña en brazos, recién nacida, después de, bueno, al país donde él trabajaba, lo fui a ver después de cinco años que no lo veía, rompimos en llanto. Ahora que lo recordamos, lo recordamos, de hecho que nos conmueve y nos ponemos a veces un poco tristes porque retrocedemos a todo el tiempo que nos hubo con nosotros. Un súper feliz día, no solo a mi papá, sino también a todos los padres del mundo y a todas las mujeres que también tienen la fuerza y la valentía de poder desempeñarse como mamás y como papás. Feliz día para todos los padres del Perú. Hoy es un día muy importante para mí. Hoy, siempre, como todos los días del año, te recuerdo, más aún. Anécdotas, anécdotas hay muchas, muchas y muy importantes. Y una de ellas es que mi papá cambiaba de horario porque él siempre trabajaba por las mañanas, cambiaba de horario para llevarme al colegio. Y fui, creo, y el día de hoy se van a enterar todos mis hermanos, que era el más preferido porque íbamos a la tienda y me decía recoge, escoge y agarra todos los dulces que quieras. Y ese día para mí era el más feliz. Y por eso, un día como hoy, viejo, quiero decirte que eres el hombre que más amo en la vida. Te quiero y voy a quererte por todos los días de mi vida. Feliz día, papá. Y feliz día a todos los papás del Perú. Físicamente no tengo a mi padre, pero espiritualmente todos los días me acompaña. ¿Qué recuerdos de mi viejo? Nunca me tocó, siempre me habló con dulzura. Y lo mejor, mientras que mi familia se oponía a que sea artista, gracias a él, de los ocho años, soy artista profesional, porque él dijo, si quieres ser artista, déjalo ser. Padre, donde estés, te quiero mucho. Y a todos los padres del Perú y del mundo, un feliz día. Desde su papacito, de lo costa. Bueno, recordando al padre en su día, yo tengo que resaltar la enorme influencia que tuvo mi señor padre, Alejandro Gálvez, que era director de su colegio del Estado. Y toda la disciplina la llevó a la casa y eso formó mucho nuestro carácter. Pero también lo teníamos loco con las travesuras que teníamos en el carro cuando nos llevaban al colegio con mi mamá, con mis dos últimas hermanas, Ana y Fina. Siempre hacíamos travesuras en la parte de atrás del carro. Hace 23 años que partió el señor y es para nosotros como si fuera ha sido, como si hubiera sido ayer. Papá, te quiero mucho. Síguenos cuidando desde arriba. Feliz día del padre. Bueno, mi padre era buena gente. Siempre, como éramos un poquito pobres, me hacía un camioncito así de la caja de magos, esas cajas. Pero era chévere, me llevaba a pasear a veces a los columbios. Mi papá era sastre, Nicolás Villanueva. Igualito estoy con mis hijos, mis hijitas, las quiero mucho. Lo que yo no he tenido, le doy a mis hijos. Siempre estén con los hijos. De hecho, muy agradecido. Hasta luego. Bueno, en este día del padre, mi padre, don Carlos Mario, ya no está con la familia. Ya partió hace algunos años de este mundo y, bueno, recuerdos anecdóticos. Recuerdo uno de ellos. Eran los primeros años de secundaria. Y traje una nota bastante baja en álgebra, me acuerdo. Y le mostré la libreta de notas. Él ni se inmutó, ¿no? Estaba tranquilo. Pasó el almuerzo, terminamos de cenar toda la familia. Y todos los hermanos se iban, pues, temprano a descansar, porque teníamos que regresar al colegio muy temprano. Él me dijo, no, 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 tú te quedas, mi José. Pero, ¿por qué papá? No, vamos a resolver unos problemas de álgebra, ¿no? Para que aprendas y para que te foguees más, pues, en los próximos meses que quedan en el colegio. Y nos dio las nueve, diez, doce de la noche, una, dos de la mañana, tres, cuatro, cinco, seis de la mañana, haciendo cualquier cantidad de problemas. Me volvió un tigre. Y nos dio las siete de la mañana. Me dijo, ahora, anda, dúchate, cámbiate, toma tus soñones y ve al colegio. Él hizo lo mismo, se lo echó, se cambió y se fue a su trabajo. Y la lección de padre resultó muy buena, porque nunca más traje un feriado en mi libreta de notas. Y eso se lo agradezco mucho, porque me dio una lección de vida a mi padre. Y a él, emocionado, le digo, aunque no esté físicamente conmigo, pero sí en cada uno de nosotros, porque él siempre me decía, siempre voy a estar con ustedes en la mente, por lo mucho que les sabría conseguir, y en el corazón, por lo mucho que les sabría. ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!